Sí, sí, ya sé lo que van a decir, mi gente. Este Ryoga nada más le gusta hacer las agendas semanales. Cierto, ¿ah? Cierto. No, mi compa, es de que he estado un poquito cortísimo de tiempo, pero... ¡Ay, ajá! Pero bueno, quitando las excusas de lado, en esta ocasión, como verán en el título, estaremos trayendo otra agendita semanal. Spoiler alert. Se viene un videíto del buen juego Coupette. ¡Wow, wow, 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 wow! Empecemos con la agendita semanal y vamos a ver qué nos depara el futuro. El día lunes, mi compa, seguimos con el evento de cruzas coleccionistas. ¿Qué vendrían siendo estos, compas? ¿Y de estos, cuál te recomiendo yo sacar? Honestamente, ya sea Snow Bros, es un buen tanque con la megaprovocación. Y ya si no, mira, Clash también no es mal tanque. Y ya los demás, un poquito meh. La verdad, las cosas como son. El día lunes también estaría todavía el evento, que sería este, desafío de historias de MacProf. Acá sí es de invertirle un poquito de gemas. Y mira, como podrán ver, mis gemas ya crecieron un poco. Sí, la Koneko me hizo ahorrar las gemas, la hija de su madre, ¿verdad? El evento de MacProf era bueno, bueno, sí, era bueno porque ya se fue. Al momento que ves este video ya no está. No es un mal monstruo, nada más por habilidades es bueno, pero ya en atributos la verdad tiene mucho que desear. Ya el día martes a jueves, mi compa, seguiría el evento de coleccionistas y saldría un nuevo evento de isla progresiva para conseguir una reliquia ancestral. Para los que no saben qué es una isla progresiva, es más o menos como la isla que está actualmente de MacProf. Bueno, la que estaba. Ya más o menos lo mismo, pero en lugar de células de MacProf va a ser una reliquia ancestral. Eso tiene sentido para mí. Y también está saliendo otro nuevo evento de un mini laberinto para conseguir al buen Golousus, que este Golousus es un abisal de oscuridad que vendría siendo este. A lo que todos vinieron yo me quiero imaginar. El día viernes, mi compa, como estarán viendo en pantalla, vendría saliendo el Casa Recompensas. Les filtro un poquito la tienda de este nuevo Casa Recompensas. No está 100% confirmado que sea la tienda oficial, pero puede que haya unos ligeros cambios. Puede. O puede que haya muchos cambios. Pero mira, yo acá te lo comparto de todas maneras. Ahí está. Y en el día viernes, mi compa, estaría saliendo un nuevo evento para conseguir alabuendolores, que es la del pase de leyendas actual, en el evento de cruza que va a salir de esta tipa. Por si no la llegaste a conseguir en el pase de leyendas, pues te la consigues en evento de cruza. Entonces, ¿qué vendría saliendo el día viernes? Igual, no sé qué monstruos vayan a pedir para que hagas el cruce. Pero, sea cual sea monstruo fácil o difícil, mi compa, es difícil sacarte ese monstruo a dolores por medio de cruce. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! A ver qué es lo que pasa. Día sábado y domingo, un mini laberinto... Bueno, mini laberinto... Una mini isla progresiva de llaves de bóveda, que vendría siendo lo que dije anteriormente de MadProf y la reliquia ancestral. Acá vendría siendo lo mismo con las llaves de bóveda. Y ahí estarían. Esos serían todos los eventos de esta semana. Y ya, mi compa, la próxima semana estaría saliendo un laberinto grandote de los de 7 días. Y bueno, en ese mi recomendación, como ya bien saben, y para los que no, ahí les va. Es que no gasten sus fichas en el laberinto principal, bueno, en el del monstruo principal, porque pues no se lo van a sacar, como os vengo diciendo siempre. ¡A mí me vale verga! Para conseguir ese monstruo, pues mejor sáquenlo en el pase de leyendas, o creo que era pase de batallas, no, pase de leyendas. Y se ahorran todas sus fichas y mejor van por un camino extra. Ya sea un monstruo mítico diferente, o una reliquia de obsidiana también no vendría mal, o por las vallas. ¡Ahí te voy, San Pedro! Pero por el camino principal, la verdad, no te lo recomendaría si vas por ese monstruo. Mejor espérate a que salga en el pase de leyendas. Y lo único que te recomendaría del laberinto, bueno, del camino principal del laberinto, es que consiga las máximas fichas de estas de bárbaros, o bueno, campeona ancestral. De este del vikingo, para que puedas llenar tu barrita esta. Pero si no te salió ese evento, bueno, no tienes el evento de la barra esa del tablero de evento, pues mejor no, y mejor enfócate más en los caminos extra. Ya tú elige cuál más te conviene. ¡Qué agradable sujeto! Y bueno, sin más, yo creo que aquí ya me voy a ir despidiendo, pero antes quiero ver mi suerte. Tengo mil boletos, me los voy a gastar, vamos a ver mi suerte en esta cosa. La verdad, he visto muchos que ya se han sacado un ancestral por aquí, ¿eh? Pero yo nada, mi compa. Tiene como, ¿qué tiempo? Más o menos medio año, o siete meses, que le estoy intentando, y ni Mauser. Mira, no me sale nada bueno. A ver, mira, me salió Magmor. Este no sé si es bueno, ¿eh? Atacante de magia con turnos adicionales. No se ve mal. Eh, a ver qué sale bien. Ahora uno por uno. Y pues así, mi compa, tú... Ay, mira, me salió Flasherion. Atacante de tierra con atributo artefacto y quemadura solar y choque. Mira, artefacto. No viene mal para la colección. Eh, ¿qué iba yo a decir? A ustedes, mis compa, ¿qué recompensa más jugosa les ha salido por este evento del conjurín? ¿Ya les ha salido un ancestral? ¿O nada más yo, este, me estoy muriendo de envidia? ¿O qué pasa? Y bueno, y ahora sí, su buen amigo Ryuga se despide. Y sí, el clan del Ryuga ha muerto. No, F en el chat. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. El Ryuga está desamparado por el momento. Ahora sí, necesito un clan. Comenten aquí si alguien necesita algún aliado de nivel 95. En el clan tengo gemas, ahora sí ya recuperé mis gemas que antes me faltaban. Así que ya puedo apoyar en las carreras que se vengan y también al equipo en guerras. Así que su buen amigo Ryuga ya se va despidiendo. No sé si quedó largo este video, esperemos que no. ¿Verdad, Koneko? Comen tus frutas y verduras. No a los porros, sí a los humitos. Y ya sabes, te quiero mucho, mi compa. Y nos vemos en un siguiente videíto. Se me cuidan. Chao.